o también puedes tomar conciencia y decir, sabes que sí, eso me pasó y sabes que lo que yo hago ahora es honrar ese pasado honro y agradezco ese pasado porque gracias a todo eso que me pasó hoy día soy la mujer que soy soy quien yo soy en este momento presente ¿por qué? porque empiezo a tomar conciencia empiezo a decir, a ver, ¿qué es lo que yo realmente quiero en este momento? ¿qué es lo que yo necesito? ¿hacia dónde voy?